Crises de origen, tiene crisis de seguridad, crisis en el campo, crisis en el mar, por la ronda de los pescadores, crisis en el sector ganadero, crisis de valores, crisis política, pero que la principal era la crisis de seguridad. Yo voy a empezar a actuar a partir de que tome posición como gobernador, no tengo ningún derecho a interferir en los días que le toman a mandar a Jesús a Italia. ¿Habrá propuestas? ¿Habrá tiempo suficiente para analizar? ¿En qué sentido vamos a cumplir ese compromiso de regresarle la tranquilidad y la paz a los higienes? Y no tiene que ser por una sola vertiente, la de los cuerpos policiales, tiene que ser la vertiente legislativa, la vertiente judicial y la vertiente social también. En todos estos escenarios habrá acciones que se tienen que tomar. Y por el otro lado, yo renuncié a mi hijo. Todo el mundo sabe que soy un candidato simpatito, un candidato ciudadano. Así fue el convenio que establecimos para ofrecerme la candidatura y aceptarla. Y quiero decirles que soy un hombre agradecido. Un hombre agradecido por Nación Nacional, por el PRD, con Convergencia y también con el PT, porque sin estar firmada una comisión, fue de facto con nosotros. ¿Y con qué ideología o visión? Con la ideología y la visión que tienen los sinagües. Con la ideología y la visión que te antepone una realidad y una necesidad de este Estado, que es vigoroso, que tiene muchas riquezas. Y no vamos a poner las diferentes ideologías de uno o tan particular. Yo tengo compromiso con los partidos. Quiero que hablen con ellos, pero antes que los partidos para mí se hacen a los días.